El coordinador de los equipos de hockey se mostró muy feliz de haber logrado la plaza con sus dos equipos, ya que solo serán cinco los deportes de equipo que tendrán plaza para representar al país en los próximos juegos. Hoy hockey tiene las dos plazas ya aseguradas por mérito propio, o sea, creo que las mujeres vienen demostrando desde el 2000, hace ya vamos para 20 años que están siempre peleando los primeros puestos y hoy después de Río 2016 donde los varones ganaron la medalla de oro creo que el Comité Olímpico Argentino junto al ENAR hicieron una buena selección para aspirar a ganar la medalla de oro. Esa es la responsabilidad que tenemos, lo asumimos de esa manera y sabemos que bueno, si hoy eligieron a los dos seleccionados masculino y femenino es porque confían en nosotros y es nuestra obligación ir por las dos medallas de oro. Si bien las reglas de juego serán las mismas que los mayores, cambia la modalidad y las dimensiones. El Hockey Five de los juegos de la juventud es con cinco jugadores en vez de once y además la cancha es más chica. En cuanto al juego es menos tiempo pero más dinámico. Tres tiempos de 15 minutos sin interrupciones. La bocha nunca está fuera de juego salvo que pase por encima de las tablas de 25 centímetros de alto y ancho que delimitan los laterales. Otra diferencia importantísima que tiene con el Hockey 11 es que el gol vale de todos lados. En Hockey 11 el gol solo vale de adentro del área y en Hockey Five vale de toda la cancha. Entonces se hace mucho más rápido, mucho más dinámico y en varones realmente se hace un deporte agresivo digamos a nivel deportivo. Es muy físico, la bocha va muy rápido. Creo que fue una buena alternativa para desarrollar en estos Juegos Olímpicos. Ya se utilizó en Manjim el Juego Olímpico anterior. Porque hace un deporte más vistoso, de más goles, tiempos más reducidos y realmente se hace muy entretenido. Además del partido, los chicos se entrenan en ejercicios tácticos y técnicos. Con esto se busca reforzar puntos flojos, automatizar movimientos y prepararse para posibles situaciones que pueden ocurrir durante un juego. Desde acá fuera, recibo, escapo en conducción máxima velocidad, llevo al punto del penal y tiro de push. ¿Sí? Nos mostramos, dale. Dale, dale, dale. Vamos muchachos, más conexión, más cerquita la conexión. Aguantá, no te muevas, dale. El entrenamiento dura 90 minutos y son ejercicios de técnica con mucha intensidad y remates al arco. La velocidad de la bocha puede alcanzar los 150 kilómetros por hora. Es decir, cubrir la totalidad del campo de juego en menos de dos segundos. Buena bola. Cuando yo no llego, no sirve. Combinen, mírense entre ustedes. No salgas antes, Lautaro, porque si no están allá prendiendo sin fuego. Tienen que llegar a la carrera y vos tenés que llegar a la carrera también. Si yo hago el ritmo, el ritmo y tengo que frenar y zapatear para que metieras en el centro, no sirve. Nuestro entrenamiento, según, tenemos los chicos que tenemos en Buenos Aires que entrenamos cuatro veces a la semana y cada mes nos dan una concentración para los chicos del interior. Este año lo vamos a culminar así. Esa es la modalidad que estamos haciendo. Estamos haciendo cuatro turnos de dos horas de palo más dos horas de físico, así que bastante. Pero bueno, la modalidad del entrenamiento que buscamos es llegar de la mejor manera a octubre del año que viene. El beneficio de agarrarlos tan chicos es, bueno, para nosotros es un desafío hermoso. Y ver que vos los formaste y después ahora están en una lista como para jugar una World League con los leones, ese es el beneficio, de formarlos, de hacerles ver que hay otro hockey, que el hockey internacional es distinto al nacional. Y así que bueno, para nosotros es un privilegio que nos nombren para esta función, ¿no? De agarrarlos tan chicos y de formarlos como personas y como jugadores. Serán 11 chicos los que integren el equipo que aún se está definiendo. Pero quien estará seguro en el equipo titular es Pedro Inaudi. Es cordobés y apasionado por el hockey desde chico. ¿Cómo arrancaste en el hockey? ¿Por qué empezaste a practicarlo? Yo tengo tres hermanas mujeres que las tres jugaban el hockey. Y de chiquito me llevaban al club y yo agarraba el palo de ellas y me ponía a joder. Hasta que un día mis amigos del colegio me dijeron, vamos a probar hockey. Y fui y ahí me enganché, me gustó y ahí seguí para toda la vida. Creo que todo deportista de jugador de hockey es llegar a los Leones. Y bueno, yo ahora empecé este camino y espero poder cumplirlo. Martín Fernández es otro de los chicos que sueña con ser parte del equipo. Buenos Aires 2018 es un sueño que quiere cumplir y valora tener la oportunidad que muchos chicos no tuvieron. Contame cómo vivís esta oportunidad de pertenecer a un seleccionado olímpico. Lo vivo tranquilo, lo disfruto al máximo. Trato de sacar todo lo mejor posible de los entrenamientos, de los chicos. La pasamos bien, somos un grupo unido. Es una cosa única, un sentimiento único. El sueño de todo pibe que juega al hockey, jugar en un juego olímpico o jugar con la selección argentina es algo único. A partir del oro olímpico de los Leones estamos, por lo menos como dicen todos, como dice Chapa, ir a competir de verdad. Antes íbamos a ver qué pasaba. Ahora tenemos, Argentina tiene que competir en su 21, su 18. Y bueno, vamos a entrenar como para competir. El objetivo es competir y ser uno de los mejores. Es como un golpe anímico, es como un empujón. Como ellos salieron, ¿por qué nosotros no podríamos salir? La verdad que si te entrenás, yo creo que se pueden dar cosas bastante lindas. Queda menos de un año para los juegos. Los entrenadores buscarán juntarse más seguido con los chicos en este tramo final. Pero la agenda de competencias y los viajes de aquellos que viven en el interior complica las cosas. Tienen como objetivo estar entre los primeros puestos en un deporte que supo darle a nuestro país muchas alegrías olímpicas.